Hola a todos, mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora canina y él es Taquel. Bienvenidos una vez más a la familia de Canina Marinoa. Hoy traemos un vídeo sobre los errores que puedes cometer en la socialización canina. Además son muy importantes porque de ellos dependerá que tu perro se vuelva miedoso o incluso agresivo. Pero antes os animamos a que os suscribáis a nuestro canal y le deis a la campanita para que no os perdáis ningún contenido. Así que si esto te interesa quédate y no te lo pierdas. Errores en la socialización canina Pero antes, ¿qué es la socialización canina? Es un proceso mediante el cual nuestro perro conocerá los distintos seres y objetos de su entorno y aprenderá mediante la experiencia a interactuar de manera correcta con ellos. Es de vital importancia llevarla a cabo en la etapa de cachorro para que sea un perro sin miedos y pueda vivir tranquilamente en nuestra sociedad. Pues la mayoría de los problemas de socialización en perros adultos es debido a una mala socialización. Hay que tener en cuenta además que no es para que tu perro exclusivamente se relacione con otros perros. El concepto estaría mal aplicado si solo lo restringimos a eso. La socialización se aplica con personas, con otros perros y otros animales, con objetos y lugares. Errores que no debes cometer 1. Que tu cachorro llegue a casa con menos de tres meses La edad ideal para que tu cachorro se separe de su madre y hermanos es entre los tres meses de edad aproximadamente. En ese momento tu cachorro se encuentra en plena etapa de socialización. Previamente debe permanecer junto a la camada para aprender conductas tan importantes como la inhibición de la mordida. 2. No socializar a tu cachorro hasta que no tenga todas las vacunas Recuerda que la socialización no es solo salir a la calle para conocer otros perros. Desde casa podemos ya socializar con su collar, su correa, su arnés, su peine e incluso con tus amigos y familiares. Pero muy importante que estas experiencias siempre sean positivas y ese rabito siempre esté feliz. Estas primeras experiencias son muy importantes porque pueden quedar marcadas para siempre en nuestro perro. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 3. No socializar a tu perro adulto Recuerda, nunca es tarde para aprender. Sea tu perro cachorro o sea adulto, siempre puedes ayudarle. La socialización también juega un papel importante en la edad adulta de tu perro, sobre todo si es inseguro, sensible o ha tenido problemas de socialización en el pasado. 4. No entender el lenguaje corporal de tu perro Si tu perro se muestra curioso y atento hacia un nuevo estímulo, sigue adelante. Pero si por el contrario no quiere acercarse o muestra miedo, no lo obligues, ve a su ritmo, pero firmemente, para que entienda que no pasa nada. La socialización debe significar siempre experiencias positivas. Por eso es muy importante que aprendas a observar su lenguaje corporal. En un pequeño autochalamiento, en un pequeño autochalamiento y incluida una oficina yogánica. 7. No necesita seriamente controlada en un nuevo estrés, sin riesgosudo. También contiene el domenaje corporal, que no lo sino necesita que no pueda llegar. 8. No se sienta en un ropa de tu perro, en un adverso. 9. No se sienta en un ropa muy poquito y a un pedazo. 5. Socializar en parques caninos Si tu perro es miedoso o agresivo, nunca debes dejarlo solo en un parque canino. En la mayoría de los casos el problema aumenta, dado que puede vivir alguna experiencia negativa que lo fomente aún más. Del mismo modo hay que tener mucho cuidado con los cachorros. Si un perro le hace daño jugando, se llevará una mala experiencia y podrá asociar que los otros perros son malos. 6. Estar nervioso e inseguro ante una situación determinada Los perros son grandes profesionales de observación de nuestros estados emocionales. Debes estar tranquilo y seguro para que tu perro también lo esté. 7. Creer que tu perro ya no tiene solución Ningún perro nace con problemas de agresividad ni miedo. Podrán ser más tímidos o débiles a adquirir malos hábitos. Pero recuerda que si tu perro tiene problemas, ha sido debido a una incorrecta educación. Y lo más importante es que siempre hay solución. Por lo que si necesitas ayuda, consulta siempre con un buen profesional. Pues hasta aquí el video de hoy. Esperamos que hayáis aprendido mucho y que os sea de gran ayuda. Y si os ha gustado este video, dale a like, suscríbete, comparte y comenta. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!